Salam Arim Bejot Hola hermanos y hermanas Salam Talmidim Betal Midot de Yeshua Mashiach y oyentes de estas hermosas parashot Ok, la parashah para esta semana, para este Shabbat se llama Hayei Sara significa la vida de Sara Dentro de los temas que se nombren en esta parashah está la historia del siervo de Abraham que ha sido juramentado en ir a la ciudad natal de Abraham y buscar esposa para Isaac o sea Isaac vemos como él se ha esforzado y ha llevado a feliz término la obra que le fue encomendada por Abraham esto lo podemos encontrar en Bereshit 24 del 1 al 67 yo quiero tocar el tema sobre la importancia del papel de los padres en cuanto a la dirección y aprobación de la futura pareja o futuro cónyuge para sus hijos aunque también ver y estudiar la importancia de la humildad de los hijos en aceptar el consejo de sus padres todo padre o madre amador de sus hijos quiere y anhela el mejor futuro para sus hijos y esto incluye el tener el cónyuge adecuado y un exitoso matrimonio en el caso de Abraham él no quería que su hijo Isaac tomara una mujer de la tierra de Canaán como esposa ya que en este pueblo abundaba la idolatría por eso el afán de él que Isaac tuviera como futura esposa alguien de la familia de él es cierto que hoy en día son contados los hogares donde son los padres quienes escogen la pareja para sus hijos sin su consentimiento o aprobación esto es algo que hoy en día resulta ser obsoleto para el común de la cultura actual pero también en contraparte están los hijos donde simplemente escogen su futuro cónyuge sin contar con la más mínima aprobación de sus padres pienso que de ambos extremos podemos tomar algo bueno ambas en su extremo total no resulta del todo adecuado en lo que a nosotros como creyentes quisiéramos aunque sí quiero recalcar que anteriormente los matrimonios duraban por mucho tiempo y no habían índices tan altos de divorcios y separaciones como lo vemos actualmente ahorita me dirijo a los padres cierto es que tú quieres lo mejor para tus hijos cierto es que quieres evitar posibles problemas en tus hijos por elegir una pareja no adecuada pero mucho tacto y sabiduría debes tener cuando llegue el momento de aprobar o desaprobar el futuro cónyuge de tu hijo o hija pienso que el principio de todo esto es inculcar en tus hijos desde muy pequeños qué tipo de persona para esposo o esposa es el más conveniente para ellos me explico muy importante es darles a saber que lo más importante está en el plano espiritual es decir que deben fijarse en una persona temerosa de Elohim una persona que tenga una fe sólida en el eterno y en su hijo Yeshua algo clave en cuanto al posible cónyuge el cual tu hijo o hija se fijará es en lo que ha visto en casa el primer y principal ejemplo a seguir de los hijos son los padres ejemplo si tú eres una persona que lo primero en lo que te fijas cuando conoces a otras personas en su parte física si tienes dinero o posiciones entonces es esto en lo que habrá de fijarse en tus hijos como principal requisito otro ejemplo es en el caso de los varones hijos en la forma que ven que viste su madre será la forma que ellos aprueben en su futura esposa muy importante es fijarte en cuál es el medio en donde tu hijo está buscando su futuro esposo o esposa si ellos frecuentan discotecas y se la pasan de rumba en rumba es muy posible que de allí quieran tomar su pareja pero si ellos están rodeados desde muy chicos de otros niños y jóvenes creyentes muy factiblemente de ese entorno ellos querrán formar su hogar pienso que ya no es de una forma directa que los padres deciden quién será la esposa o esposo de sus hijos ahora esta labor empieza desde que son muy pequeños de acuerdo al estilo de vida que lleves de ahí mismo ellos tomarán su vida y ahí lo importante que es la formación de los niños en la fe y el estar rodeados de personas conforme a lo que queremos estar ante ellos también muy importante el ir cultivando la sabia, correcta y verdadera comunicación entre tú y tus hijos ya que de este último punto depende el que ellos más adelante te escuchen ya cuando ellos han crecido es cuando tú debes estar atento en conocer las amistades de tus hijos en especial el tipo de amigos del sexo o esposo y cuando llega el momento en que tu hijo te diga quiero casarme con sutanito o sutanita tú seas lo suficientemente sabio para dar tu opinión de aquel posible cónyuge en este punto la verdad que se necesita de bastante sabiduría porque si no estás de acuerdo con aquella persona que te ha presentado tu hijo con tus comentarios podrás ayudar a tu hijo o por el contrario podrás empujarlo a la rebeldía y por consiguiente tomar una mala decisión por favor padres y madres establece la comunicación y el diálogo con tus hijos desde chicos para que después no seas tú quien quiera dar un consejo sino que sean ellos quienes pidan consejo de ti y si ellos ya han decidido y resulta que se han equivocado ya no es hora de que le digas te lo dije si me hubieras escuchado aquí ya es momento que de una forma sabia y sin inmiscuirte más allá de lo que te piden que trates de ayudarlos trayendo paz y amor al hogar buenos detalles y por sobre todo la aceptación del cónyuge que ya ha escogido tu hijo o hija y no olvides lo más importante que es orar por dicho hogar nunca maldigas el hogar de tus hijos ni siquiera con tus pensamientos si tus hijos aún no se han casado ora por su futuro cónyuge bendice a tus hijos y a tus futuros yernos o nueras ahora me dirijo a los hijos es cierto que dices yo ya soy grande ya no soy un niño o una niña para no saber las cosas es cierto que eres tú quien construye tu propio futuro pero hay algo que debes reconocer tus padres ya han pasado por tu edad y cuentan con algo que tú no eso se llama experiencia se llama sabiduría ¿y por qué? porque ellos ya han pasado la misma etapa que tú en este momento quizás ellos se han equivocado y no quieren que tú pases por lo mismo ellos ya han pasado por la etapa del enamoramiento de las cosquillitas en el estómago ellos a los padres el tempo le da cierto discernimiento para ver con ojos objetivos el paso que estás por dar cuando más cuando tus padres son siervos de Elohim y temerosos de él escúchalos pide su opinión presenta a quien tú quieres que sea tu futuro esposo o esposa a compartir con tu familia recuerda lo que está escrito en Proverbios 13 1 el hijo sabio escucha la instrucción de su padre pero el burlador no escucha reprensión también muy importante que tú compartas con la familia de tu futuro cónyuge es cierto que quien se casa eres tú y tú eres quien finalmente vivirás y compartirás tu vida con quien tú decidas pero el paquete viene completo y no podrás mutilar a tu futuro cónyuge de su familia si dices no me importa lo que su familia piense de mí te digo si importa pues mucho del ambiente que se pueda formar en torno a tu relación con tus futuros suegros y cuñados de esta será afectado tu hogar otra forma otra forma en que el eterno te puede estar hablando con referencia a dicha persona es ver el ejemplo y la experiencia de otros no te presiones a casarte con alguien con el cual no te sientes seguro si le amas si sabes que es un amador y seguidor de Elohim y de Yeshua Mashiach y eres consciente de que puedes tolerar aquellas cosas que ves que no te gustan entonces date tu sí pero hazlo seguro y que esto sea un pacto entre tú y tu pareja delante del eterno el todopoderoso lleva delante de Elohim la bendición de tus padres sobre tu hogar y prepárate a recibir la bendición de tu padre que está en el cielo recuerda tu hogar estará compuesto por ti tu esposo o esposa y ahora te invitamos a una oración el eterno y amado Padre Celestial te damos gracias por esta oportunidad que nos has permitido de reflexionar pedimos Señor que tu consejo y que tu palabra sean esos parámetros esos estándares a través de los cuales nosotros podamos desempeñar nuestro papel como padres de nuestros hijos y a los hijos y a los hijos les permita sujetarse y les permita entender su papel como hijos y escuchar el consejo sabio que tu pones a través de los padres en el nombre de Dios que tu derrames de un espíritu de sabiduría sobre cada uno de nuestros hermanos sobre cada una de las personas que están tomando una decisión en este momento de matrimonio que están escogiendo tal vez su pareja para que no entren en ese gran problema del yugo desigual Padre Santo tu como pueblo nos ordenaste no mujeres que no fueran de nuestro pueblo y eso mismo ordenas para el creyente el creyente no debe tomar el creyente en Yeshua como el Mesías de Israel como el hijo de Elohim debe casarse con otro creyente para que no haya yugo desigual ayuda Padre Santo en este momento si tu estás a punto de tomar una decisión una de esas decisiones importantes en tu vida la segunda decisión más importante de todas la primera es aceptar el corban de salvación aceptar el corban de perdón por tus pecados en Mashiach Yeshua y la segunda es con quien ligarás tu alma y tu vida por el resto de tus días puedes tomar la decisión para entrar a vivir un pequeño paraíso acá en la tierra o tomar la decisión para vivir un pequeño infierno todo depende de que obedece la voz de Dios por eso te pido Padre Santo que ilumines a cada persona que en este momento está tomando una decisión que derrames un espíritu de sabiduría sobre cada uno de nosotros para tomar nuestras decisiones más cuando es una decisión tan importante como es el matrimonio nosotros oramos desde aquí en el nombre de Yeshua por cada uno de ustedes les invitamos a que cierren sus ojos y levanten sus manos y reciban del Padre la porción para este la sabiduría para que tomes una buena decisión hijo sujétate a tus padres sujétate al consejo de tus padres el Padre Todopoderoso los ha puesto como atalayas y como profetas sobre tu vida Padre sujétate a la sabiduría y al espíritu que te da el Todopoderoso para que sepas guiar y aconsejar a tus hijos y no los presiones ni los obligues a tomar decisiones poco sabias o a la rebeldía en el nombre de Yeshua oramos sobre todos ustedes que el Espíritu del Todopoderoso el Espíritu que descansó y estuvo sobre Yeshua cuando anduvo acá en la tierra que esté sobre cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua la promesa en Joel de que sería derramado sobre toda carne sobre ustedes en el nombre de Yeshua y reciban ese espíritu para saber llevar cada una de las buenas decisiones que el Padre desea que no me cambie sobre la tierra desde esta panorámica tomada de la hermosa ciudad la segunda ciudad de Israel Tiberias la ciudad del Talmud la ciudad de los grandes rabinos nos despedimos de ustedes deseándoles Shabbat Shalom conmemoradas y muy buenas decisiones en el espíritu del eterno en Jesucristo Amén